Voy a solas llorando mi pena por la culpa de un ingrato amor Condenado a la horrible condena de morir en mi amargo dolor Es mi pena un amor imposible y un secreto era nuestro amor Hoy mi pena se hace más horrible al saber que se fue y me dejó En silencio fue que nos quisimos en silencio se fue y me dejó En silencio yo lloro mi pena porque nadie sabrá mi dolor Hoy me quedan solo los recuerdos y una herida en el corazón Voy a solas llorando en secreto esta cruz de mi amarga pasión Voy a solas llorando mi pena por la culpa de un ingrato amor Condenado a la horrible condena de morir en mi amargo dolor Es mi pena un amor imposible y un secreto era nuestro amor Hoy mi pena se hace más horrible al saber que se fue y me dejó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!